Yo tenía una casita, así, así, de la cocinita el humo salía, así, así, tenía un patiecito y un lindo jardín, para ver al cielo y cantar así. La, 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 yo tenía una casita, así, así, de la cocinita el humo salía, así, así, tenía un patiecito y un lindo jardín, para ver al cielo y cantar así. La, 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 la